Pues ya nos acompaña Ales Empanada y Repostería. Ellos ofrecen variedad de empanadas en diferentes sabores que hoy vamos a conocer para que usted también pueda visitarlos. Muy buenas tardes, gracias por estar esta jornada con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Fernández, soy el gerente propietario de Ales Empanadas y Repostería. Ya, ¿hace cuánto tiempo ya están en Cochabamba y cómo surge el emprendimiento? Ya estamos cuatro años en el mercado, el emprendimiento es un emprendimiento familiar, con mi mamá y mi papá más que todo. Nace de la pasión, por la panadería, por la repostería, en casa, siempre desde niño mi mamá me inculcó a hacer este tipo de cosas. Y mi mamá tiene la raíz de mi abuelo, que él nos inculcó a todos y de ahí nace. ¿Tú las preparas? Sí, con mi familia. Oh, súper, cuatro años. Y en diferentes sabores. Sí, tenemos seis sabores. Ya. Esta es la de charque, la que se ve acá, la integral, para los que hacen ejercicio, los que tienen... Los que cuidan el cuerpo físico, ¿no? Una dieta especial. Exacto. Tenemos la de jamón con queso, queso picante, pollo y la de queso, la que es la más aceptada por el público. Pensado en cada persona. Sí. Súper, qué lindo. Alejandro, felicidades. Y coméntanos cómo ha sido ese proceso de poder emprender ya cuatro años acá en Cochabamba con ales, empanadas y repostería. A ver, al principio fue nomás un poco complicado porque vendíamos así de... por otro pequeño. ¿Con qué empezaron? Con empanaditas chiquititas. Lunas en casa. ¿Las de qué? Sí, teníamos una tienda y en la tienda y vendíamos al barrio que no había muchas panaderías, muchas pastelerías y la gente venía. Yo justo esas veces estaba estudiando en la universidad, igual gastronomía. Gastronomía. Ah, oh. Súper. Y en las mañanas, como todos íbamos temprano, nadie va desayunando. De la nada mi mamá me dijo, oye va, lleven empanaditas para que desayunen, así. Y ahí se empezó a vender, se empezó a vender, así. Wow. Y de ahí ya empezamos a... se nos abrió un poquito la mente y aumentaron el tamaño. Mi mamá me dijo, aumentaremos el tamaño. Ya, y de a poco, de a poco. Complicado, se vendía poco. Habíamos avanzado a una sucursal, de ahí a otra sucursal y así de a poco ha ido creciendo hasta ahora. Ahora con cuartas sucursales cuentan. Estamos con diez sucursales. Wow, realmente creció. Sí. No poco, Alejandro, creció mucho en estos cuatro años. Sí, sí, está. Imagínense igual también el trabajo, el esfuerzo que otra familia colocó en el emprendimiento. Claro. A veces no se duerme. Es un poco complicado conseguir clientes estrategicos también. Más bien es un producto súper aceptado en Cochabamba. La gente nos pide. Claro, porque las panadas prácticamente lo podemos consumir a cualquier hora. Sí, desayuno, almuerzo. Ni desayuno, media mañana, una tardicita, para el, en este caso, el tecito de la noche. Sí. Realmente, y además que pues el tamaño también es, podría decir, es bueno, ¿no? Sí, es muy considerable. Mi hermano no podría ser ni tan grande, ni tan pequeño. Sí. Súper, Alejandro. Y el nombre, Álex Empanadas. Imagino que de tu nombre. Del mío y de mi hermana. Los dos, mi hermana se llama Alejandra y yo me llamo Alejandro. Ah. Vi Álex. Oh, genial, súper. ¿Y cómo ha sido ese proceso, el de poder trabajar en familia? Porque toda la familia está involucrada en Álex Empanadas. Sí, al principio sí éramos familia, porque abarcábamos como familia. Ahora ya tenemos que lidiar con gente que nos ayuda, con trabajadores. Es, cada quien tiene su labor, digamos. Mi mamá, por ejemplo, se encarga de la gestión de ventas, se encarga de ir a controlar todas las tiendas. Mi papá se encarga del área de repartición. Todo sale temprano del horno, tenemos que llevar a todas las tiendas. Yo ayudo con eso y me encargo de la producción en las tardes. A esta hora, por ejemplo, están haciendo ahorita las empanadas. Oh, súper. Wow, Alejandro, felicidades. Es que el emprendimiento ha crecido en gran manera y pues también dando la oportunidad a otras personas. Sí. Eso es lo más lindo que destacar, se podría decir, el emprendimiento. Sí, claro, lo que siempre, ¿no? Siempre nos sueña con tener algo propio y poder ayudar a la gente. ¿Y lo que está haciendo en este caso a las empanadas? Sí, gracias a Dios hemos conseguido personas que están todos estos años con nosotros, no nos han abandonado. A pesar de que están estudiando y demás, se dan tiempo para ayudarnos. ¿Y cómo ha sido el tiempo de la pandemia para ustedes? Sí, ha sido un poco complicado porque al principio tenías que respetarlo, sí o sí. Tienes que respetarlo, lo respetamos, pero gracias a Dios como tenemos este rubro, la gente siempre en el barrio te pide, te dice, pancito no van a ser, no van a ser este, no van a ser el otro. Y así subsistimos en esa parte hasta el momento en el que ya las restricciones se pusieron un poco más dóciles. Ya. Y empezamos a abrir de a poco las sucursales, sí, la cuarta parte de la producción que hacíamos generalmente. Pero de a poco se ha ido reactivando, no es lo que era en ese momento cuando cerramos, pero ahí está, estamos con buena clientela. ¿Cuál es la especialidad de la casa, en este caso? Y la que más sale, sale así es la de queso, a la gente le encanta el queso, porque no solo usamos un queso de acá, usamos un queso de oruro, ya, lo variamos, lo mezclamos y es rico, es agradable, a la gente le gusta. Para la gente joven, la integral, la napolitana, la que sabe a pizza, piden harto, piden mucho. La de pollo igual, la de charque. Realmente una variedad para poder escoger, me imagino que también está acompañado de los helados, también. Sí, en algunas sucursales, sí, el fresquito, el fresquito natural. Natural. El de Peppa, que conocemos todos, ahora las gaseositas, ¿eh? El moconchinch. El moconchinch, ¿no? Que es muy tradicional, que pues, perfecto acompañamiento para las empanaditas. Sí, la verdad, sí. Alejandro, ¿para ti cuál ha sido el mayor reto, pues, que tuvieron que atravesar en estos cuatro años? Al principio. Creo que uno de los retos se hacía al principio, porque yo era joven. Sigue siendo joven. Y como todo joven, no tenía mucho, muy encaminadas las metas, ya. De poco, mi papá me ayudó con eso. Mi papá me agarró con mano dura y me dijo, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Mi mamá siempre estaba de viaje. Gracias a ella también abrimos sucursales en Oruro. Tenemos en Oruro. Ay, en Oruro también tienen. Oh, genial. Están a nivel nacional, entonces. En los dos departamentos. En los dos departamentos. Resultados, diferentes sucursales en Cochabamba y, por supuesto, también en el departamento de Oruro. ¿Y qué tal la aceptación del comensal con las empanaditas? Les gusta. Les gusta. Siempre te piden para las misas. Para las misas es muy común. Tengo una misa, tengo otra misa. Hicimos contratos con bancos, con colegios. Con el Instituto Americano trabajamos muy seguido porque mi hermana estudia ahí. Yo salí de ahí. Nos conocen. A mi papá lo conocen de años igual. Y son nuestros clientes fieles ellos. Genial. ¿Y qué es lo que tú puedes destacar del emprendimiento? ¿Cuál es la mayor satisfacción con ales empanadas? Que a la gente le gusta el sabor. Creo que es lo más descatable. Le gusta el sabor, le gusta el tamaño. A veces piden un poco más grande. Otros dicen, no, es muy grande. Pero la gente lo acepta. Es bonito. Para haber llegado a tantas sucursales, creo que es algo que les gusta. Y pensamos llegar a más lugares. Nos piden, nos dicen, vengan aquí, vengan aquí. ¿Y qué les hace diferente de los demás emprendimientos? Pues la puntualidad. El sabor que cada uno, cada panadero lava su pan, ¿no? Por supuesto que sí, Alejandro. Y vamos a ir viendo también, pues en este caso, algunas fotografías del producto. Porque decíamos, es una variedad. Esta es una empanada de... La de pollo. Ah, de pollo. Realmente, pues se ve exquisita. Y también aquí, ahorita el aroma se siente... Creo que fueron sacadas recién del horno. Sí. Se siente el aroma, están calentitas. Vamos a ir viendo también otra de las presentaciones. Es la de charque. De charque. Ah, qué delicia. Vamos a ir viendo también, en este caso, pues otro de los sabores. La de pizza. La que es muy requerida por todos los jóvenes. Sí, los jóvenes consumen harto. Anu, también en este caso, que estés ando trabajando, en este caso es el marketing, ¿no? La publicidad. Un poco. Ahora estamos haciendo eso. En esos cuatro años trabajamos poco, poco con esa parte. Y ahora, como el marketing es el boom, tenemos que trabajar sí o sí. Y aún más con el tiempo de la pandemia, ¿no? Sí. Que era, pues, netamente todo por redes sociales. Sí. ¿Les ha sido fácil de poder también acoplarse a ello? No tanto, porque no hemos trabajado mucho en redes sociales. Como tenemos sucursales en todo, o distribuidas en ciertos lugares, la gente ya sabe. Ya las conoce. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Sí. Súper. Hay también la preparación, en este caso, de las distintas empanadas, pues, de la mano de ales empanadas. Ahí vemos empanadas de... Las de pollo y las napolitanas. La pez, la que les dices. Sí. Hacemos bien. Voy. ¿Yo me doy cuenta por esto que es de charque? Sí. Exacto. Genial, guau. Buena idea también. Bien. Vamos a ir viendo también, pues, las preparaciones. ¿Ya desde qué hora empiezan a preparar todo ello? Las tardes son de preparación y los horneados son desde las cinco de la mañana. Guau. Para ya tenerla en la meñanita. Sí. Siete de la mañana. En la meñanita muchas veces sí requieren. Sí. Siete de la mañana ya salimos. Salimos a repartir a todas las tiendas. Súper. Y nos preguntan, ¿cuáles son estas sucursales? ¿Dónde los encontramos? Sí. A ver. Las más céntricas deberían ser la de la San Simón, la Uquendo y Sucre. Ah. En Plena Esquina tenemos una sucursal. En la Heroínas de Amiraya, en el Instituto Isepal, tenemos otra sucursal. Por la zona norte tenemos en Pacata, tenemos en la Circunvalación y Potosí. En la zona de la Católica igual tenemos otra sucursal. En la zona sur, cerca de Impuestos, en la Avenida Siglo XX. Y en la Capitán Víctor Rustaris tenemos otra sucursal. En Sacaba tenemos una sucursal. Están en los cuatro puntos cardinales. Sí. Nos falta, nos falta. Pero ahí vamos. Están genial. Ahí vemos la preparación. Sí. ¡Wow! Se ve la cantidad de... En este caso es desde... Queso. Queso. Queso, sí. La primera vez que veo así gran cantidad. Sí. ¡Wow! Con razón hay mucho cliente. Vamos a ir viendo también, en este caso, otra de las fotografías. Pues en este caso de ales empanadas. Están muy deliciosas y los precios. Coméntanos. Los precios. Las empanadas de queso, las picantes, las de jamón con queso y las de pollo son a seis bolivianos. La de charque es a siete. El integral es a cinco bolivianos. ¡Wow! Realmente los precios módicos. Sí. Acesibles al alcance, pues, del bolsillo, del cliente, del comensal. Sí. Esta semana estábamos con una promoción de dos empanadas picantes por diez bolivianos. ¡Ya! Sí, ha sido aceptada. ¿Y constantemente lanzan esas promociones? Sí, ahora sí. Desde ahora vamos a empezar a lanzar seguido. Seguido. Genial. ¿Y qué se viene para Navidad con ales empanadas? Le comento que en las sucursales de Oruro son... Es... ¿Cómo le puedo decir? Son ocho... Es otro laboratorio. ¿Ya? Ya. Y como igual se encarga mi familia, tenemos igual el área de panetones. ¡Oh! Genial. Sí, el año pasado ya empezamos y tuvimos la más buena aceptación. ¿Solo en Oruro? Llega acá. Llega, llega. Llega acá. Sí. Ok. Espero que pueda entrar también y poder mostrar en este caso, pues, a la población porque ya se acercan también las fiestas de Navidad. Sí, claro que sí. Me imagino que también en diferentes sabores. Sí. El normal, tradicional, con pasas. Y el con chispa de chocolate. Chocolate. Sí. Que es también los dos que son los más requeridos, ¿verdad? Sí. Alejandro, muchas felicidades. Realmente, pues, tenemos que poder consumir esas delicias, precios módicos en diferentes sabores. Si usted quiere, pues, de queso lo tiene. Si quiere de pollo, pues, también lo tiene. Van innovando, me imagino, ¿no? También para poder estar también, pues, a la par. Sí. Queremos sacar igual. Vamos a sacar nuevos sabores. Vamos a estar incrementando. La gente pide, pide variedad. Me imagino que sí. Qué lindo, Alejandro. Muchas felicidades. Pues, también sigan con el emprendimiento. Y, pues, ¿cuáles son los retos que tienen de acá en adelante? ¿Qué proyectos se viene con Ales Empanadas? Y empezamos uno, que es renovar nuestra imagen. Estamos en proceso. Después, llegar a más departamentos. Creo que es uno de los más importantes. Llegar, por lo menos, el eje troncal. Abarcar el eje troncal. La Paz, Santa Cruz. Cochumamba. Cochumamba, ya está. La Bamba y el Senado Ruro también. Sí. Y esperemos que así sea, porque realmente, pues, en este caso el producto es 100% de calidad. Se ve. Además, en este caso, pues, el tamaño prácticamente uno se harta. Y queda satisfecha. Yo me quedo satisfecha con estos productos. Y lo más lindo, el precio, que es muy, muy accesible. Realmente, pues, uno lo puede adquirir, lo puede. Degustar en diferentes sabores. ¿Con qué nombre los encontramos en las redes sociales? ¿Números de contacto para poder hacer reservas, venidos? Porque también hacen, en este caso, entregas por cantidad. Sí. Estamos en Facebook, como Alex Empanadas Cocha. Estamos en Instagram y estamos aperturando el canal de TikTok. Ah, TikTok. Sí. ¿Cómo está siendo, en este caso, el de poder ir a trabajar con esas plataformas? Sí, es un poco... Instagram es un poco difícil. Facebook tiene buen alcance. Es, la gente ve, siempre está en su celular. TikTok, recién vamos a entrar, estamos editando contenido y demás. ¿Tú las trabajas? No, tengo mi encargado. Ah, ok. Ok. Ya, como decían, ¿no? Ya cada, la familia ya, pues, ya está distribuida, cada uno en su área. Sí. Tiene que. Pero, pues, siempre trabajando para poder seguir creciendo. Ahí también vemos en pie de pantalla, donde usted puede hacer sus pedidos, sus reservas, al 72, 75, 24, 22, 47. Ya para finalizar la entrevista, Alejandro, hacer la invitación a toda la población a que pueda visitar estas sucursales con las que ustedes cuentan y poder también degustar de las empanaditas en diferentes sabores. Bueno, nos invitamos a toda la población de Cochabamba, a que nos sigan primero en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí van a ver lo que son las promociones, van a poder tener contacto directo con nosotros. Y que se acercan a las sucursales, estamos distribuidos por toda Cochabamba, estamos con, ya pronto abrir una nueva sucursal que va a ser por la segunda circunvalación, que nos pidieron mucho por ahí. Y, sí, de poco ir creciendo. Y, gracias a la gente, gracias a la población por aceptar nuestro producto, por hacernos crecer tanto hasta ahora. Así es. Nos piden nuevamente recalcar para que se anoten tan bien y puedan visitar una de estas sucursales. ¿Todas? Sí. A ver, empezamos por la zona norte, en la circunvalación y Potosí, al lado del Instituto Americano, en la zona de Pacata Baja, frente al Centro de Salud, Pacata. En la zona de la Moyurina tenemos tres sucursales. Uno está a media cuadra de la Católica, bajando el Eudoro Galindo. Estamos al lado del Colegio Domingo Sabio, al frente de la Clínica Morales, en la zona de la Moyurina, aquí en la San Simón, en Loquendo y Sucre. Ahí siempre les voy a atender mi mamá. Ok, ahí en Loquendo y Sucre. Sí. En la Heroina de Amiraya tenemos la otra, en la Perú, Idoro Vigini, justo frente a los Pollos Kingdom tenemos otro sucursal. Ya. En la Capitán Víctor Rustari, no me acuerdo muy bien cuál es la calle, pero es la terminación de la Perú. Ahí igual tenemos otra, en la zona sur, que es casi cerca de impuestos, a media cuadra. Y en Sacaba, que estamos igual a una cuadra de la plaza y a una cuadra del juzgado. Genial. Y en Oruro, ¿en dónde los encontramos? En Oruro igual estamos distribuidos por la 6 de octubre, tenemos sucursales, tenemos frente al Hospital General, tenemos otro. Están distribuidos por ahí. Sí, ahorita no tengo muy claro dónde están. Pero ya los de Cochabamba, y pues cuando vayamos a Oruro, pues vayamos a buscar. Me imagino que todas las direcciones están en las redes sociales. Sí. Así que, pues visitemos las redes sociales también, a Les Empanadas, CBA, ¿no? Cochabamba. Sí, Cochabamba. Cochabamba. Así que, pues, en este caso, pues ya la invitación está hecha. Y para finalizar, nuevamente hacer la invitación a que puedan visitar y degustar estas delicias. Muchísimas gracias. No, a ti, Alejandro, por estar esta tarde con nosotros. Amigos, y con ello, pues, llegamos al final del programa. El programa de reencuentro será este lunes de 2 a 3 por Radio Online HB. Y pues nos vamos con esta gran alternativa para que usted, en un fin de semana, porque atienden de lunes a domingo. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Y la sucursal de Pacata se abre los domingos. Domingos. Entonces, de lunes a domingo usted puede ir a degustar estas delicias, esas empanadas en diferentes sabores. De queso, de chargue, de pollo, de jamón.